¡Aquí está! ¡Ese vasito, bebé! ¡Una noche me interesa! ¡Sí, sí! ¡Déjame como si fuera lágrima! ¡El reventa una sopera, chora, chabujita! ¡El reventa una sopera, chora, chabujita! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Párenme la música! ¿Qué pasó? ¡Hasta molesta eres mamacita! ¡Hí, hí, hí, hí! ¡Hí, hí, 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 hí! Escúchame, Alesia, linda. Es la persona que se llama Alesia, ¿no es cierto? ¿Tú has recibido platita para un evento? Señora jueza, nada. ¡Que pase Alesia! A ver... ¡No! ¿Qué es eso? ¡Guácala! ¡Mala! ¡Quiero vomitar! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Dájalo! ¡Perdón, Alesia, perdón! ¡No, no, no! ¡Solten a los perros! ¡Paren, paren, paren! ¡Paren! ¡Paren acá! ¡Están destruyendo mi carrera! ¡No! ¡Mucho gusto, señora jueza! ¡Estoy indignada! ¡Esto me amarga! ¡Y cada vez que yo le niego, me seco! ¡Un momentito! ¡Andolesia! ¡Amor! El personaje que se llama Alesia, ¿usted cómo se llama, señorita? Karime Escándar Valderrama. ¡Karime! ¿El segundo nombre cuál es? Ninguno, Karime Aseca. ¡Karime Aseca! ¡Nombre de trago! ¡Usted, por favor! ¡Mostrime! ¡Me llamo Mostrime! ¡Dejémoslo ahí! ¡Sí! ¡Mi amor! ¿Cómo así descubres el mundo de la actuación? Siempre me gustó, desde muy chica y cuando terminé el colegio sabía que era lo que quería hacer. O sea, terminas el colegio y lo primero que haces es empezar la actuación. ¿Y en qué debutaste? Debuté en una película, varios años ya, en el 2019, que se llamaba Intercambiadas. ¡Ay, yo te he visto, mi amor! ¿Dónde estaba Patricia Barreto con la... Joana San Miguel. ¿Y tú, ¿cómo lo hacías? ¿De la hija de una... La hija de Joana. ¡Ay, ya me doy cuenta! ¿Dónde debutaste tú? Yo también debuté en una película, en el Tren Fantasma. Y ahí nos intercambiaron. Ahí nos intercambiaron también, pues. Cambiaron de calaveras, ¿eh? Haces tu casting porque todos han hecho casting para ingresar al fondo del sitio. ¿Y con quién hiciste tu primera escena? ¿Recuerdas eso? La primera le hice sola y después me tocó hacer mi casting. ¡Los dos! Aquí con Jaimito. Pero cuando haces el casting contigo, ¿tú ya estabas dentro de la... No. ¿No sabías? No, no tenía idea. Pero seguro que ellos malvados ya sabían y por eso lo dijeron. Cuéntame, este... Yo también hice mi casting. Yo también hice mi casting. De verdad no quiero la casting. Yo hice mi casting sola también. Bueno, ya vas a mirar. Y de ahí nadie... Yo te pido, a mí ni me metas tampoco en tus cosas, ¿eh? Es más de volar. ¿Tu primera escena con quién fue? La primera escena la grabé en Punta Sal con todos los González. Salgo del mar y me cruzo con Jaimito. Claro, y que él se queda embobado y suena la primera vez esta canción. La más bella. ¿Tú cómo fue? A mí me aventaron al mar y nadie me quiso sacar. Ni el mar me quiso comer porque me devolvió. ¿Cómo te sigo en tus redes sociales? Como Karim Escánder. ¿A usted cómo la sigo? Como Mostrina Escándal. Carita con carita. A ver, a ver, a ver. No, no, no. No. Menos ojo, por favor. Igualita. Éramos gemelas. Música para las maravillosas. Por favor, Alexia. Vamos, música más estrecha. A ver, Alexia, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, ya no, ya no. Sí, 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 qué bonita. Sí, 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 qué bonita. Ahí sale la otra. ¡Oh, no, 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 no! ¡Sáquese virus! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera, acá! ¡Suficiente! Alexia, te regalo mi puesto. Me declaro tu fan. Te quiero un placer conocerte. Gracias, Charita. A defesia de verdad. No me cambié de nombre tampoco. ¿Cómo se llama usted? Agnesia. Váyase por allá. Por favor, ¿quién tiene la siguiente implicada, Charito? ¿Qué pasa? ¡Sáquese virus! ¡Sáquese virus! ¡Gracias!